¿Qué es lo más importante de Orlando Emir Bello Stun? Con un expresidente municipal que no llegó, se lo otorgan a Orlando Emir Bello Stun, bien dice el litigante Sergio, es hijo de un expresidente municipal y él tiene, bueno hasta donde se tiene mucho carisma, tenía mucho para crecer, creo que le ha fallado cierta estrategia de penetración porque su equipo parece que no le está resolviendo. Resultando efectivo y un candidato debe tener una gran capacidad para que su equipo sea uniforme a su actitud, es decir si tú eres afable, si tú eres carismático, si tú eres alguien que respondes y resuelves de inmediato, tu equipo debe ser igual de eficaz. Y ahí tienen grandes problemas Emir, que es más conocido como Emir que como Orlando, tiene grandes problemas y en cambio por otro lado hay que decir que todos los alcaldes que se están reelegiendo tienen gran potencialidad en que pues obviamente el ayuntamiento de alguna manera directa o indirectamente, muchas veces y muchas veces y casi todo el tiempo es escondidas, resuelven gestiones para que el alcalde en turno se pueda reelegir, eso sucede y seguirá sucediendo hasta que tengamos una verdadera autoridad que vigile y supervise este tipo de delitos electorales. Lleva las de ganar Nibardo, yo también creo que le va a ganar a Emir, por obvias razones entre las que ya comenté algunas, Gracias por ver el video.